En las partes se ha dispuesto un cuarto intermedio, por lo cual corresponde realmente la reinstalación de la ciencia, o las reuniones de consulta previas, los indicados siendo a las horas de 7 y 46 minutos para efectos de elaborar el acta. En ese término, señoras autoridades, seguramente ya la comisión en las áreas solicitadas y el acto productivo minero seguramente ya ha podido verificar y establecer las cosas que existen dentro del área que les perjudicaría a los que habitan especialmente en el lugar. ¿No es cierto? Y creo que también les va a ser ventajosa para poder llegar a un punto exacto. ¿No es cierto? Y creo que ese es el objetivo, ¿entiendes? Bueno, si tú eres entendido, vamos a poner la palabra a los autoridades para la comisión. No sé quién va a poder tomar la palabra para que puedan hacerse ya, digamos, un canto, un informe, digamos, respecto a la intención que han cerrado, ¿no? No sé si, señoras autoridades para que puedan hacerse ya, digamos, un informe, un informe, un informe, un informe, un informe. Bueno, adelante. Bueno, adelante. Ya, gracias. Este es uno de los presentes en la sala. Bueno, con el único objetivo de poder conocer las ubicaciones exactas, pero lamentablemente no hay una ubicación exacta. De Chachacomane, en fin, hay un punto de referencia que ya está señaladito y de ahí más o menos los vecinos se ubicaron. Yo, en ahí, más que todo, yo he visto nomás la presencia de los vecinos, quienes también por ahí están. El compañero Basile también ha sido, ha estado presente en allá, el que vive ahí mismo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y otros vecinos, solo aquí. Sí, en una cuadrícula está el yacimiento, hablando de Chachacomane. Después, en seis cuadrículas, posible, no existe nada, solo es lugar de pastoreo. Para informar, ¿no? A todos los presentes, quienes no conocen. Yo mismo no conocía. Ahora, donde estés, de Chachacomane, no hay espacio. Es un pequeño cerrito, una colina, de ahí parte, las cuadrículas, al legal, al otro lado, carretera. Y he visto también que había sido el único legal en el lugar. Los lugares también han mencionado que es el único vertiente de agua. Quien sabe, han mencionado también. En ahí, el yacimiento sí o sí requiere excavación y bombeo de agua, ¿no? Entonces, posible con bombeo de agua puede causar sequía de agua. No, es esto que hemos visto porque siempre chupa, ¿no? Es cuando hay preparaciones verticales. Entonces, posteriormente, en posterioridad, poco a poco va secando, ¿no? Es cierto. Es esto sería a quien nos puede afectar, ¿no?, en los posteriores años. Claro, en el reinicio no nos lo afecta. Eso he visto de mi parte en calidad de autoridad. No sé si aquí también la compañera aquí es una autoridad de esta comunidad también puede manifestar lo que ha visto. Sí, evidentemente, ¿no? Necesitamos ser entre los malos. Este es el último de reunión de todos. Voy pues, compañeras y compañeros. Algo más, en esta parte, ¿no? Bueno, tal vez, como un tesoro también nos ha mencionado, como ya ha mencionado aquí nuestro autoridad máxima, verdaderamente, ya lo había explicado, ¿no? No hay siempre puntos de referencia, no va a haber. Seguramente va a haber cuando la instrucción de la JAN, ya cuando todos estén listos, van a ir. Ellos van a ir a cualquier punto de referencia. Pero hemos ido al lugar donde nos habían colocado un punto de referencia. Pero, al menos, ya nos han explicado. Entonces, sería bueno para ellos que nos expliquen mediante imágenes y todo. Y, después, aclarar, ah, sí, verdaderamente son esos lugares. Sí, así, ¿no? Ni nosotros como sabemos. Dice, tantos lugares de aquí, más o menos, para allá. Tantos de aquí, o sea, sí, más o menos. Pero, ni nosotros que lo sabemos, claro. Hablando del civil también, ¿no? También, pues, ¿no? Este es pequeño y hace dos unos de gas. Ahí está la carretera. Posiblemente el acuadrículo está a medio de la carretera. Más o menos algo por ahí. Entonces, hermanos, igual, se sube la cotización. No, 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 no. No, 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 no. Ahí vamos a conversar. ¿Estamos en razón? No, no, no. ¿Dónde estamos? ¿Dónde más? ¿Dónde más? A ver. No sé, llegamos a una situación bien difícil. Porque, claro, no sabemos, Iván. ¿Cuándo va a subir o va a bajar, no? Entonces, pero... Seamos conscientes. El pastor también será conscientes. Se ha asumido un poco y... Nosotros también, como las voy a reclamar, ellos serán, pues, que aumenten, ¿eh? Bien. De acuerdo al marco de trabajo, a tercero, yo creo, ¿no? ¿Cómo queremos hacer? No sabemos cuándo va a subir o cuándo va a bajar. Bien. 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 Señoras autoridades, en este caso, vamos a hacer con nosotros en el acta de que es un beneficio que la comunidad va a percibir. Pero en especie, no en efectivo, ¿no? Porque alguien decía que ahí, que en efectivo, no. Nosotros siempre buscamos el bienestar de la comunidad. Nosotros, como acá, no podíamos hablar. Uno, ¿por qué? Para hablar de lo siguiente. El ajuste de un tipo minero, uno tiene que sí pagar en efectivo para pagar la patente minera, y muchos ustedes lo conocen de eso. Bueno, y es para adelantar. Dos, tienen que pagar en tema de los impuestos. Tienen que pagar en tema de las legalías. Entonces, para comercializar, tienen que ir pagadas en área cómica, y todo eso. Bueno, entonces, vamos a hacer con nosotros para efectos de la acta. O sea, de que este monto, si bien se está convirtiendo en un monto, va a ser como beneficio en especie. Y eso, como indica, no siempre, pues, van a decir, ¿no es cierto?, cemento seguramente requerirá, o se juntarán, y eso seguramente lo gastarán con el mundo, a necesidad que tiene la comunidad, ¿no es cierto? Yo me imagino que va a ser ese sistema, y eso seguramente será administrado por las autoridades, bajo control celoso de la comunidad, ¿no? Si no existiese alguna, alguna, ¿qué es la palabra? A ver, a ver, si no solamente para concluir, señor autoridades, este compromiso que está haciendo el dueño legislativo, que lo quisiéramos que lo haga en realidad. Ya no quisiéramos solamente que, como ahora ha venido a proponernos, a querer decir que quiero trabajar, se da en nuestro lugar, pero queremos ver en realidad. No como supuestamente que, como usted muestre en la mapa, que hay lugares que ya tienen sus dueños, pero que ni siquiera están trabajando. Y eso no quisiéramos más, porque eso es lo único que se hace perjudicarnos a nosotros. Por cierto, lo que queremos es que ya, una vez que usted ya tenga los documentos pertinentes, empieces ya a trabajar, y darle un trabajo, y cumplir con el compromiso que usted está haciendo como empresario. Eso es lo que nosotros esperamos, ahora, si en caso no cumplemos, usted tendrá que ver, o en caso de presentar una demanda de que usted no está cumpliendo con su compromiso y tampoco está trabajando. En cuanto a la hora, solamente está perfectamente nada, para que usted no podamos empezar trabajando. Nada merece una serie de una demanda. Gracias. De acuerdo, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.